muy buenas amigos bienvenido a mi canal soy luca en italiano motero y este va a ser un bricoluca o sea vamos a instalar los herrajes gibe para las maletas laterales y para el top case y me diréis luca te has vuelto loco si ya tienes instalado pues pues si ya tengo instalada la maleta pero para instalar los herrajes para el baúl para el top case hace falta quitar estas así que vamos a hacer un vídeo no de cómo desinstalo los herrajes que tengo ya instalado pero como como instalarlo estos son las piezas para la maleta trekker outback de gibe en específico esta pieza es la peleó 21 45 cam vale y después tenemos esta pieza que son que es la sr 21 45 si es de gibe o si es de capa que prácticamente es es la misma marca es la 2 cerrajes para el baúl o top case y después aquí tengo la parrilla que todavía ni siquiera el abierto la par y la parrilla para el top case y es la m 9 y abajo allí en ese cajón tengo el monstruo el top case que ya veremos después claramente se me olvidó decir que los herrajes tanto para el top case como para las maletas laterales son específicos para este modelo para la world ride y nada vamos a desmontar primero voy a cortar el vídeo y luego vamos a ver en qué consisten las piezas y las vamos a montar otra vez bueno acabo de desmontar lo que son los herrajes laterales de la maleta y para ver el estado de las plásticas después de un uso intenso podemos ver que en este lado prácticamente la plástica no está afectada y por este lado así que aquí me ha hecho una buena rozada con el plástico con este plástico así que tenerlo en cuenta aunque los herrajes llevan estas gomas de protección que estaban directamente contra el plástico y ya me ha hecho daño también desmontando como que eso tenía que pasar antes o después la primera primer torriño que he ido a desmontar pues adiós y nada ahora lo siguiente es que vamos a remover el sillín y vamos a quitar esta pieza porque no hace falta para montar los herrajes el baúl como podéis ver hay que remover el sillín y esta pieza esto pone que valido para llamada de 2019 pero yo tengo una world ride así que espero que vaya vaya bien y después hay que montar esta pieza que sirviera para soporte bueno y ahora toca desmontar esta pieza no te vienen en las instrucciones como hacerlo pero supongo que son estos 45 tornillos y después habrá que quitarlo no desde lo alto sino que habrá que hacer así desde el lateral de atrás importante no perder esto también hay que quitar este tornillo en los dos lados vamos a ver si ahora se desmonta no parece hay que desmontar también éste hay que desmontar hay que desmontar también éstos uno dos y tres acá al lado no parece que eres ahí estoy viendo que hay un par de tornillos que son a presión por cierto me estoy aquí poniendo fino de sudor para firmar todos los pasos así que por favor si estás siguiendo el vídeo y te ha gustado hasta ahora dale un like y suscríbete a mi canal vamos a ver ahora ah debería querer salir de hecho por aquí quiere salir creo que le falta pues ya hemos hecho una cagada y de partir un tornillo así que cuidado con sacar a éste vamos a intentar hacer otra paña vamos a ver si ahora hay que empujarlo pero más ya de partida no es nada grave pero hay que tener cuidado con estas cosas hay que bueno yo lo he sacado empujándolo pero es que es que no sabía cómo sacarlo vale soy un idiota soy un idiota hay que empujarlo dentro y ya sale hay que empujarlo dentro y ya sale es un tornillo de presión bueno para eso estoy aquí haciendo el vídeo para que lo podáis ver y no podáis cometer las cagadas que he cometido yo estoy aquí estoy aquí dentro lo empujáis y ya sale vale y ya salió y ya salió y hacen falta no me queda claro de estos tornillos cuál es cuál vamos a ver hay cuatro grandes los más grandes que hay pues deben ser estos y estos son los 16 y después 17 tienen que ser estos dos sí porque son un poco más grandote 14 tienen que ser estos estos son 14 15 15 15 y 13 13 14 15 13 14 15 16 y 17 y esta es la pieza número 1 estos son el 4 estos son 9 venga vamos a montarlo vamos a meter la pieza uno en su hueco que sería este creo y luego el el 11 y el 5 de esta forma es un poco difícil vale aquí y aquí es casi imposible tío como lo pongo como lo pongo más retado no se puede y ahora 13 9 y 4 13 abajo 9 y 4 entonces 13 aquí abajo y y y 9 y 4 vale ya ha entrado vale vamos a meter el otro antes antes de empujar antes de meterlo conviene dejarlo un poco suelto porque la parte de abajo tiene que bajar un poquito para que pueda entrar esta pieza vale vale ya montada esta pieza toca volver a montar el plástico bueno pues ya está ya hemos vuelto a montar los plásticos me ha costado un poco volverlo a montar de hecho tengo que terminar de poner aquí los tornillos eh porque hombre no encaja todo perfectamente a la primera pero bueno eh tener que tener en cuenta que aquí debajo eh tener que enganchar con eh una parte o sea tener que empujarlo para que enganche con una parte que está aquí por debajo y y ya está no perder los tornillos y y para adelante eh ahora lo que falta para los que solo tengáis que montar eh los herrajes para el top case esta parte lo montáis y ya está y para los que tengan que montar también eh los herrajes para las maletas laterales pues primero las maletas laterales y después lo del top case así que nosotros vamos con las maletas laterales primero esta pieza en concreto yo no he tenido que desmontar porque ya la tenía montada desde antes pero seguramente cuando estéis montando la eh los herrajes laterales por primera vez tengáis que desmontar los reposapié del pasajero para montar esta pieza yo no lo voy a hacer así que bueno primero voy a posicionar los herrajes de las maletas de esta forma vale y después yo estoy en esta parte vale en esta de aquí y después tenemos que poner el de arriba vamos a colocar esta pieza aquí we in ah 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 . ah 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 sí estamos y ahora repetir la operación del otro lado y recordar que aquí va el casquillo el número 17 junto con este es el 8 el tornillo 8 con la arandela 10 y el tornillo 7 con arandela 10 y esta es la parte 3 del sr 21 45 y esto no sé qué parte del pel lo peleo menturo 45 cam 7 y el 10 más largo que creciente y el casquillo va aquí y ahora falta unir las dos serrajes con su correspondiente pieza como veis por este lado me falta un montón y va a ser un auténtico suplicio bueno voy a aflojar aquí y 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 ya podemos volver a aflojar a perdón a apretar aquí y cuando se montan estas cosas nunca hay que apretar a fondo antes de haber terminado de encajar todas las piezas porque luego necesitan moverse las primeras veces las primeras veces que lo hacía por ejemplo monté una barra protectores en mi anterior moto la bmw y no entendía bien ese concepto y no vea sudé lo que no está escrito así que aquí estoy para explicarlo vale vale ya solo falta la última parte que es montar estos soportes y para hacerlo necesitamos enganchar casquillos que ya hemos montado que estaba arriba vale con esto que es el 12 creo y después los casquillos son el 14 que son estos dos más largo y después también con casquillos los uff la verdad es que complicado esto eh entonces 16 para que sirve tranquilo las instrucciones están un poco de aquella manera pero bueno ya nos apañaremos ah vale estos que son los 16 no lo necesito porque yo si hubiera montado solamente los cerrajes del topcase si que lo hubiera necesitado pero no lo he montado así que no lo necesito yo necesito solamente estos dos tenemos este que es el 15 y el 14 bueno casquillo 14 aquí enganchamos y ponemos el 12 6 9 la grandela y el casquillo 15 por cierto si no se dice casquillo ya me ponen un comentario porque no se como se dice 10 vamos a tener que conformar con mi español español casquillo el tornillo ya estaba arriba y ponemos desplazos no se como se llama esto la que por cierto si ha llegado hasta aqui es que te ha gustado el vídeo asi que si no estas suscrito Suscribe de cojones Venga Tornillo, arandela Casquillo Y Aquí abajo Pues ya está Apretad bien los tornillos y hemos terminado Ya lo único que falta Es montar la parrilla aquí arriba Y aquí tengo La parrilla Que el código es M9 O KM9 si es capa Y no de hibis Y nada, lo único que hay que poner Son los tornillos que son muy fácil Tornillo aquí Y luego sujeta aquí abajo Con la arandela Y esto Bueno y aquí tenemos ya La parrilla Montada, me ha costado un poco Porque Dos tornillos no querían entrar Entonces he tenido que Desatornillar esto Desapretarlo Moverlo y tal Y al final he podido entrar Y este es el resultado Y ahora os voy a enseñar La La maleta Que he comprado Para este trasto Y aquí está Y aquí está la maleta El Bueno El El Topcase Es un Givy Trekker Outback De 58 litros Que Más grande No No podía No lo había Aquí cabe Aquí cabe un muerto Y le he puesto aquí el respaldo Para Para mi mujer Bueno Este es el resultado La moto queda así Y bueno Ya que estaba Pues Lo he cogido grande Que ya os digo Aquí Aquí cabe un muerto Y total Ya que Lo estoy comprando Pues lo compro grande Y fuera ¿Veis? Este es un Una pieza Para que no se raye Y Aquí cabe Ya lo he probado Cabe Todo el equipo De acampada Que suelo llevar Me cabe aquí Y algo más Ya os digo Que es La hostia Y así queda la cosa Con las dos maletas La de 58 Y esta es de 47 Y 48 Y la de esta Pues será de unos 37 Y algo Ya os digo que No tengo intención De usarlas En conjunto Maleta Topcase Y Maleta Rígida Las laterales Porque Tengo una maleta Rígida Perdón De tela También de kiwi Que se acoplan aquí Y Las voy a usar Las de tela Y el topcase Y en un futuro Pues ya Me plantearé Pintar de negros Estas maletas De aquí Pero bueno Pues ya está Aquí tenéis la World Ride Con Con el conjunto De maletas Y nada Espero que Os haya gustado El vídeo Me tirará Un buen rato Montando Y grabando Y me tiraré Otro buen rato Editando Todo esto Así que Por lo menos Si habéis llegado A este punto Darle al like Y suscribiros a mi canal Porque me ayudáis Y coño Todo ese esfuerzo Que no sea para nada ¿No? Pues nada Aquí tenéis la World Ride ¡Suscríbete!